Buen día amigos, miren este video completo para la nueva actualización de huracanes y la actualización del clima de hoy. Necesito un mil like en este video, por favor dale me gusta y suscríbete a mi canal ahora si aún no lo estás. Muchas gracias. Pronóstico para hoy 6 de noviembre de 2022. El frente número 7 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país, ocasionando chubascos y descargas eléctricas en Tamaulipas. Por la tarde, este sistema adquirirá características cálidas y dejará de afectar al país. Un canal de baja presión se extenderá sobre el suroeste del Golfo de México y producirá chubascos y lluvias, fuertes sobre el oriente, sur y sureste del país, así como en la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Tabasco y Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Veracruz, Tabasco y Chiapas. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Puebla y Oaxaca. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Tamaulipas, Estado de México, Morelos, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala y Ciudad de México. Los modelos de pronóstico han reducido la posibilidad de formación de huracanes sobre el Océano Pacífico, pero han aumentado la posibilidad de un huracán de 80 millas por hora en el Océano Atlántico, que actualmente se espera que golpee Florida. Subiré más detalles en el próximo video para el huracán del Atlántico. En este momento, sobre el Océano Pacífico, también persiste una probabilidad de área de baja presión alrededor del 10 de noviembre de 2022, pero eso no significa que la probabilidad de huracán no esté allí. Los modelos cambian regularmente y más cambios posibles. Encontrarán las últimas actualizaciones sobre próximos huracanes y frentes fríos en este canal. Suscríbete a mi canal para más noticias importantes. Gracias. 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 Gracias.